¡Ay! El príncipe de la salsa escogió la capital nicaragüense para iniciar una nueva gira denominada Cómplices Unplug, en la cual comparte escenario con una pareja de amigos del medio artístico internacional, el panameño Omar Alfano y el cubano Amaury Gutiérrez. La referencia que tenemos es la vez que lo hicimos anteriormente acá con Luis y a Marco en esa ocasión y fue una cosa tremenda aquella noche, para mí inolvidable, para todos nosotros y entonces pues ojalá que estas noches sean como aquella porque aquella noche fue espectacular. Para mí es un honor no solamente estar en un país que yo quiero mucho, que lleve una relación con él a través de los años que llevamos de amistad con Luis, pero más agradecido de que me hayan tomado en consideración para este junte, para esta complicidad. Yo siento que lo que vamos a hacer nosotros aquí ahora mismo es una aportación para dejar visto como verdaderamente nosotros a la hora de hacer nuestras canciones, nuestra complicidad se puede lograr un aporte a la música. Durante nuestro encuentro con el salsero en el Hotel Real Intercontinental Metrocentro destacó que este proyecto lo empezó a formalizar tras haberse presentado en la Teletón Nicaragua 2012 junto a Amaury y Gianmarco, pero fue hasta en el presente año que logró materializarlo, gracias al esfuerzo de varios cómplices. La primera vez que se me ocurrió hacer esto, de tener a dos amigos invitados y hacer una especie de bohemia como si estuviéramos en casa de cualquiera de nosotros, hacerlo en un escenario que simulara más o menos eso, una sala y no preocuparnos tanto por el público. Sí, el público está ahí y por supuesto hay un respeto, hay un acercamiento con ellos, pero la preocupación inmediata es qué es lo que se da entre los tres que estamos encima del escenario y cómo esa interacción hace que el público también sea partícipe de lo que sucede con nosotros. Los fanáticos nacionales e invitados extranjeros que asistieron al evento disfrutaron casi tres horas consecutivas de música y anécdotas vividas por el trío de celebridades latinas que celebró el éxito de ambas noches brindando con el ron más premiado en el mundo, ron flor de caña. ¿Qué los motivó a patrocinar este show? Bueno, lo que nos motivó la verdad fue Luis Enrique, desde que nos comentó sobre el proyecto, nos pareció una idea espectacular ya que es algo muy diferente a lo que él ha hecho. Y la verdad cuando nos comentó todavía que venía con sus dos compadres Grammy Award winner, dijimos definitivamente que teníamos que darle a nuestro público nicaragüense un evento como este. Entre los famosos del espectáculo pinolero que asistieron al primer show estaban el padre de Luis Enrique, Chico Luis Mejía y su hermano Ramón Mejía, perro son popo. Sin embargo, el miembro del clan Mejía Godoy, que no podía faltar, era el cantautor Luis Enrique, pues su sobrino de manera sorpresiva interpretó una versión personalizada del sencillo Inés, creado por el hermano de Carlos Mejía Godoy y además le expresó públicamente su admiración por representar una influencia dentro de su carrera. Tengo tiempo de no ver a Luis Enrique en vivo y esto es una noche que va a ser muy mágica, muy excepcional, muy especial para él y para nosotros, además para sus amigos con los que viene, tanto a Mauri como su compadre Omar, dos personas que conocemos también, que son como parte de nuestra familia de músicos y amigos de Luis Enrique, así que esperamos un concierto muy lindo esta noche. También notamos la presencia de la cantante de origen cubano Vivian López, el intérprete Mario Sacasa, quien tiene la responsabilidad de abrir el tercer concierto de Juanes en Suelo Patrio y una digna representante de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, nuestra Eva Urbana. Cuando es un escenario demasiado grande, son para canciones un poco más movidas, donde la gente no se percata tanto de la letra y un cantautor, un compositor siempre quiere que sus letras se escuchen y este formato es adecuado para los poetas o amantes de los poetas. Luis Enrique manifestó ante la prensa nacional que en un futuro no descarta la posibilidad de grabar esta producción íntima en un DVD que contendrá los mejores momentos registrados en Nicaragua, Panamá, Cuba y Miami.